Pues bien, hay todo un conjunto de cosas en las neurociencias en las que creen las personas y aquí he aprendido algunas de las más prominentes y que no son ciertas o correctas. El aprendizaje implica rellenar nuestros cerebros con conocimiento. No es cierto. Hay personas en las que domina el cerebro izquierdo o en las que domina el cerebro de hecho. No es cierto. Todos utilizamos todo nuestro cerebro en todo momento, exceptuando si nos falta una parte. De hecho, he trabajado con un par de niños que tenían estirpada la mitad del cerebro. Y de hecho lo hacían bastante bien de comentar en su desarrollo. No hay, por lo tanto, cerebro izquierdo o cerebro derecho para calificar a las personas. Utilizamos los dos hemisferios. Otro, utilizamos solamente la mitad o menos de nuestros cerebros, 20, 25 por ciento. Incluso hay un anuncio en la radio en Boston que todo el tiempo es una perorata diciendo utilizamos una pequeña fracción del cerebro. ¡Tonterías! Totalmente erróneo. No utilizamos solo una fracción o la mitad de nuestros cerebros. Y los chicos y las chicas tienen cerebros fundamentalmente diferentes. He equivocado. Sí, hay diferencias entre los cerebros de chicos y chicas, pero no hay diferencias fundamentales. Son mucho más parecidos que diferentes. Estos son mitos que tenemos a los que nos enfrentamos cuando trabajamos en neurociencias. Voy a mostrar en cierta medida lo que sucede dentro del cerebro cuando vemos una palabra. Vamos a dedicarle a Joe, este es su cerebro, simbólicamente, claro. Y va a ver una palabra, por ejemplo, como esta, dog en inglés, perro, que va apareciendo durante una fracción de segundo en la pantalla. Aparece una fracción de segundo. A ver qué sucede en su cerebro. Cuando ve la palabra dog, perro en inglés, ¿qué partes de nuestro cerebro se van a iluminar o se van a encender? Lo primero que esperamos es que el córtex visual en la parte de atrás del cerebro, en el telencéfalo, se va a encender, ¿verdad? Porque es un estímulo visual. Va a ver la palabra dog, perro. Luego, esperamos que también se encienda o ilumine el área del habla. ¿Qué más podemos esperar? Aquí tenemos de nuevo el área visual del cerebro. Aquí tenemos las dos áreas del cerebro que la investigación del siglo XIX nos decía que tenían que ver mucho con el lenguaje. Así que ambas se van a iluminar o encender. El área de Broca y el área de Wernicke. ¿Qué otras partes esperaríamos que se encendieran? O se activaran. No oímos sin micrófono al interpelante o el interpelante. Esperemos que lo repita el profesor. Bueno, pues aquí tenemos... Voy a mostrarles una gráfica. De un cerebro inflado. Como un globo. De tal manera que veamos en estos sitios que están plegados. Y así veremos qué sucede mediante magnetoencefalografía al cerebro. Son ondas magnéticas del cerebro que se ubican mejor que las eléctricas. A ver qué piensan ustedes. ¿Qué les parece? Lo mostraré de nuevo. Hagámoslo al menos una vez más. ¿Otra vez quieren que repita? Primero se enciende la parte de atrás del cerebro. Pues sí. ¿Qué sucede luego? Es como una orquesta, ¿verdad que sí? Es tan bonito. Tenemos todas estas partes del cerebro que se van encendiendo. No es solo un lugar. Son dos o tres lugares. No, es por todas partes. Es sorprendente. Veamos, fijémonos en esto. Es como una sinfonía. Y solo sucede con ver una palabra como dog, perro, que aparece un momento solamente en la pantalla. Sorprendente. El cerebro es muy complejo. En términos generales, una de las cosas que está sucediendo ahora mismo en este ámbito de la neurociencia en los últimos cinco años es que ha habido un cambio y las personas se están centrando en redes neuronales. Porque finalmente se ha visto que es obvio que no podemos decir que el lenguaje está aquí, ¿verdad? En esta parte del cuerpo o la visión está aquí, ¿no? Todo el cerebro está involucrado y participa en todas estas funciones. Muchas partes del cerebro se comunican las unas con las otras. Lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro ámbito de las neurociencias es que hay un conjunto de personas, Russell Podra, que es uno de los más conocidos de la Universidad de Texas o Texas, y que está tratando de dilucidar cuáles son las principales redes neuronales, cuáles son las partes del cerebro que por lo general trabajan conjuntamente. Esa es la pregunta básica de todo un conjunto de preguntas que se están haciendo los neurocientíficos. Hace diez años no se hacían estas preguntas, en su mayor parte. Básicamente hablaban de que el lenguaje está aquí. Afortunadamente, nuestros cerebros son mucho más interesantes de lo que entonces parecía por ello. Lo muestro una vez más para aquellos que les gusten las imágenes bonitas de la actividad cerebral. ¿Algún comentario, alguna idea, pensamientos sobre esas ideas? Pero, por favor, utilicen micrófono. Pregunta excelente que los intérpretes no han podido oír sin micrófono. Bueno, en un individuo muy visual, esta es la gráfica, el modelo gráfico que ha elaborado todo un conjunto de personas para presentar una imagen. La verdad es que me enfada un poquito porque el hecho básico sobre las diferencias es que cada persona tiene objetivos diferentes, distintas vías, diferentes. Por lo tanto, tendríamos que hacer las cosas en una persona. Dice el profesor, espero que no se hayan perdido mucho, pues los intérpretes no nos perdemos nada de él, pero, por favor, si preguntan, háganlo con micrófono. Bien, pues, hablaba de las diferencias individuales que en la educación mente celosa es el punto principal con el que empezamos. Empezamos con el supuesto de que cada persona que es diferente aprende de manera diferente o opuesto a la idea de que todo el mundo aprende de la misma manera, porque la evidencia no apoya esto último y mostraré algunas diapositivas sobre ello. En primer lugar, quisiera hacer una llamada que se haga investigación en las escuelas. La investigación y el desarrollo son corrientes en la mayor parte de los sectores industriales y ámbitos. Pensemos en la cosmética. Se invierten millones de dólares para lápiz de labios, para crema para la piel. Se hacen muchos test y pruebas para semillas y crecimiento en distintos climas, la industria química, todo tipo de cosas, seguridad de tráfico. Tenemos una base de datos nacional enorme de seguridad en el tráfico. Ahí están registrados todos los accidentes principales y ello nos ha llevado a poder mejorar los coches, mejorar las autopistas, de tal manera que haya muchas menos víctimas de accidentes. Fíjense que ha empezado a bajar y bajar y bajar la cifra de accidentados de tráfico. Pero, ¿por qué entonces no hacemos eso mismo con el sistema escolar? Hay muy pocos sitios que recopilen datos sistemáticos sobre la investigación y el desarrollo en la educación y entonces hago una llamada a estas escuelas de investigación que las denominamos escuelas laboratorio, aunque esto puede significar otra cosa. Bueno, le vamos a dar de nuevo el nombre entonces de escuelas de investigación. Pues, le renovamos nuestra llamada y pedimos que nos ayuden a saber qué funciona en la práctica y de tal manera que la práctica pueda informar nuestra investigación. Resulta que hay un lugar en el que este tipo de investigación lleva realizándose durante mucho tiempo. Bueno, pues, Sesame Street o Barrio Sésamo, que se fundó a partir de una investigación práctica en que se ponían a prueba todos los programas para ver qué funcionaba y qué no funcionaba. Por ejemplo, sabían que cuando un papá o una mamá se sienta con su hijito o hijita de tres años a ver Barrio Sésamo, la persona de tres años aprende mucho más que cuando los papás no están con él o con ella. O sea que hay mucha investigación de tipo práctico de este tipo que incorpora cada episodio de Barrio Sésamo. Estos episodios de Barrio Sésamo están basados en la investigación sobre el aprendizaje y la docencia. Mi colega que falleció el año pasado, Gerald Lesser, es el padre de esto. Me hace feliz el decirlo. Había tres personas que fundaron Barrio Sésamo. Él era uno de los tres y estableció la base de investigación como principio básico de que cada programa de Barrio Sésamo tiene que basarse en la investigación en la investigación práctica sobre cómo los niños aprenden de manera más efectiva. Por lo tanto, esto es una gran contribución y ahora tenemos que hacer esto mismo para un montón más de instituciones educativas, especialmente las escuelas. Tenemos que ver bien qué es lo que funciona y no funcionan las escuelas. Las escuelas son de manera natural el lugar donde intervenimos en términos educativos y por lo tanto tendríamos que mirar para ver qué funciona y qué no funciona, pero no es lo que se hace o lo que sucede en la mayor parte de las escuelas. Una de las cosas que hemos estado analizando son las distintas vías, como he dicho antes, que nos muestran los niños vías cerebrales, me refiero, y la Torre de Babel nos ilustra esto de que hay muchas vías diferentes de aprendizaje y este es de Peter Bruegel, el viejo, es el cuadro. Una de las cosas que sucede cuando uno analiza las escuelas en todo el mundo y quizás sea diferente el caso de las escuelas de nuestro colega o colega en África o en la India, pero la mayor parte de las escuelas en todo el mundo, al menos en las ciudades que yo he visitado, la mayor parte de los alumnos de hecho no aprenden muy bien y quizás el 25% de ellos o el 50% de ellos y tenemos suerte acaban aprendiendo de manera efectiva cómo leer, cómo escribir o algo de matemáticas y por ello acabamos haciendo un análisis como el que yo voy a relatar ahora y es que los niños, cada uno diferente, aprenden siguiendo vías diferentes. Este es un estudio muy interesante sobre lectura que hicimos Catherine y yo mismo. Vimos el significado de las palabras de análisis de sonido y la parte gráfico-visual para examinar cuáles eran las vías que mostraban cerebrales estos niños cuando aprendían a leer palabras sencillas. Hay tres dominios que necesitan ser coordinados, el significado, el análisis del sonido y el análisis en gráfico-visual. ¿Les parece que tiene sentido esto? Pues muy bien, los niños tienen que coordinar estas tres cosas en un lenguaje alfabético. No es cierto en el mandarín, en el mandarín, sino mandarín es diferente, pero en todas las lenguas europeas hay una especie de alfabeto que se utiliza para escribir los sonidos de las palabras y en inglés. es particularmente diabólico porque tenemos muchas, muchas, muchas maneras diferentes de deletrear las palabras porque tenemos esta historia tan curiosa en donde no descartamos palabras sino que les mantenemos el sentido pero va cambiando la pronunciación y hay que memorizar cómo se pronuncia, no sea que el inglés es especialmente complicado, pero la mayor parte de las lenguas europeas no son tan complicadas, por ejemplo, como el rumano o el italiano o el español tienen una coordinación o correspondencia de sonido con escritura bastante ajustado. En el estudio que hicimos en Arizona contábamos con 120 niños y utilizábamos palabras de su currículo educativo en la escuela como estas de aquí en rana, barca, pastel, pez, tren, cuerda, es la traducción y vimos con ellos las vías cerebrales que tenían cuando los aprendían. Estas son las seis tareas que utilizamos. Definir la palabra, identificar las letras en la palabra, reconocer la rima, producir, realizar la rima, reconocer la palabra al leerla y luego producir la palabra que se leía en la palabra hablándola. Estos fueron los seis test o pruebas y esto es lo que hallamos en un modelo sencillo. Aquí tenemos el modelo más sencillo y que viene de la literatura de la lectura y dice que hay que coordinar estos tres dominios y cuando se coordinan entonces entramos en una vía de aprendizaje de la lectura y esto solo es cierto en parte. Mostraré primero los datos. Utilizamos algo que se denomina el POSI, es decir, una técnica de ordenamiento parcial, de escala de ordenamiento parcial, POSI. Aquí tenemos el tipo de patrón que buscamos. tenemos mases alineados en las partes lineares de la secuencia y cuando tenemos una ramificación tenemos un patrón más complicado como aparece aquí. ¿Lo entienden? Así que aquí tenemos la vía de desarrollo modal. Básicamente va de arriba a abajo y llega a 1.0. Estas son las medidas de proporcionalidad. Esto es para los 120 niños y como pueden ver encaja en la secuencia perfectamente. Pero sí, sí, tengo problemas. Es que no estoy acostumbrado a comerme el micrófono. bien, este es el patrón que tenemos. Si nos fijamos en los que leen mal o las palabras difíciles, no funcionó muy bien en ese caso. Y lo que observamos en cambio es que basándonos en el análisis de patrones de las seis tareas pudimos identificar tres vías distintas en vez de una, tres vías. aquí la segunda. Aquí tenemos la rima, la lectura y vemos que no están coordinadas. Se observa, ¿verdad? Es bastante fácil de ver en el diagrama. Si nos fijamos ahora en la tercera vía del desarrollo, identificación de letras no está coordinada. Así pues, tenemos tres dominios independientes. Entre los niños, un buen número de esos niños mostraron estos dos patrones alternativos de desarrollo. Así que, en vez de un patrón, que es lo que el análisis estadístico básico nos mostró, tenemos tres vías y cada niño mostró uno de estos tres de manera muy clara en los perfiles. Así pues, es muy raro tener un estudio en el que puedes identificar a cada niño con una vía en concreto. Tuvimos suerte, creo, con este experimento. Se sigue tres vías distintas en vez de una. Y si dejamos la segunda y tercera vía, habremos caracterizado erróneamente el desarrollo de un número amplio de niños. ¿De acuerdo? No hemos oído la pregunta. Respuesta. No, solo había 30 o 40 de los niños que mostraron las vías alternativas de esos 120. en general, en general, por lo tanto, asumimos o estamos intentando caracterizar estas vías alternativas, estamos intentando encontrar maneras de diseñarlas. Buena parte de nuestra investigación implica intentar detectar distintas vías en distintas personas y encontramos muchas vías distintas. Quiero decir algo sobre la cultura antes de seguir. Es algo importante y es que la cultura realmente es un determinante importante de la capacidad o la habilidad, mejor dicho, lectora. Tengo un dibujo de Bruno de la Chiesa para ilustrarlo. Es un diagrama que se utilizó en un anuncio en Egipto para un medicamento. Vemos que este hombre se encuentra fatal, se toma el medicamento y se encuentra mucho mejor. Pero ¿cómo lee un egipcio? Pues de derecha a izquierda. O sí que según el anuncio, claro, empiezas estando bien, te tomas el medicamento y enfermas. Así pues, esto es lo que vemos en esta versión. Y claro, esta es la manera como lo habrían interpretado los egipcios de manera muy distinta a la que pretendía el anunciador, el anunciante. Así pues, hay distintas vías y dependen de cómo aprende uno a leer, entre otras cosas. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Puedo seguir? Bien. Voy a hablar un poquito ahora de la investigación que hemos hecho en los talentos visuales de científicos disléxicos. Tenemos diagramas y los ponemos por buen motivo, porque resulta que los disléxicos detectan mucho mejor las contradicciones que la gente con visión normal. Por ejemplo, esto lo descubrieron por primera vez Geyer y Ledwin y lo ha confirmado Wiener y Boncaroli y nosotros lo hemos estudiado adicionalmente. Lo ha hecho Mark Schnepp de nuestro grupo. Aquí tenemos el campo visual, aquí la zona de la fóvea, el centro del ojo. El análisis estándar es que a medida que vas hacia la periferia tienes menos sensibilidad. con lo cual puedes discriminar mejor en la zona central del ojo que se denomina la fóvea. Lo que hemos visto es un poco distinto. Empezamos con hallazgos como estos. Resulta que en las escuelas de arte hay el doble de disléxicos que disléxicos. que no disléxicos. Eso nos dice algo en cuanto a la organización visual. La gente con dislexia distinguen con un 50% más rápido las figuras posibles e imposibles. Esto nos indica que quizá hay algo distinto en el sistema visual de un disléxico o de muchos disléxicos. Resulta que realizamos un estudio con astrofísicos. Los astrofísicos se pasan mucho tiempo mirando los campos de estrellas o otras manifestaciones de patrones de radiación en un amplio espectro. Este es un campo de estrellas auténtico. Y lo que vamos a mostrar aquí es que hay una capacidad periférica aumentada en los disléxicos, en muchos de ellos al menos a la hora de discriminar los patrones visuales. Aquí tenemos a lectores normales y corrientes en una investigación visual de Gager y Ledwin. Quizá hayan escuchado hablar de Jerome Ledwin, un gran científico. Escribió un artículo sobre las ranas que yo creo que tendría que haber recibido el premio Nobel hace mucho tiempo. Pero, en fin, esta es su investigación junto con Gager en cuanto a los lectores. Y esto es lo que observaron con los disléxicos graves. Es un patrón muy distinto. Vemos que la sensibilidad está mucho más diseminada en zonas del campo visual en comparación con los disléxicos. Realizamos investigaciones o una prueba de detección de agujeros negros. Aquí tenemos un histograma o una representación de un agujero negro y este es el patrón estereotipado para detectar un agujero negro en radiación. Aquí vemos un ejemplo de un patrón en el que la persona tiene que mirar y decir ¿hay un agujero negro aquí o no? ¿Me siguen? Aquí tenemos los datos para los disléxicos y el grupo control. El grupo control eran buenos lectores y los disléxicos no. Los disléxicos mostraron una mayor sensibilidad en el umbral señal frente a ruido en la periferia en comparación con los sujetos controles o con los buenos lectores. Así que tenemos varios datos como estos que dicen que los disléxicos tienen mucha más sensibilidad en la periferia de su campo visual en comparación con los lectores normales. Aquí tenemos una versión que hicimos con disléxicos habituales. comparamos a estudiantes de Harvard con universitarios o estudiantes de la Universidad de Landmark que se especializan en disléxicos. Todos ellos tienen disléxia. Y aquí vamos a ver el patrón que les vamos a enseñar. Aquí ven algo que sea inusual. lo que les pedimos que hagan es que busquen anomalías en la periferia. Aquí tenemos la letra L. Probablemente no la han visto hasta que yo no la he señalado, pero está ahí. Los niños disléxicos, bueno, estudiantes universitarios, detectaron muy bien esto. los estudiantes de Harvard, por muy inteligentes que sean, no lo detectaron. Así que tenemos evidencia de que los estudiantes de Harvard son peores a la hora de detectar estímulos visuales o anomalías en la periferia de las fotografías en comparación con los estudiantes de la Universidad de Landmark. Lo voy a dejar aquí. El mensaje general es que entre los disléxicos, generalmente los disléxicos se tratan como si tuvieran un defecto y Charlie Shewitt a veces los ha descrito como personas que tienen un agujero en su cerebro, pero para nosotros no nos parece que sea así. Nos parece que tienen un sistema visual organizado de manera distinta, que es mucho más sensible en la periferia y eso les da, por ejemplo, cuando son astrofísicos, una ventaja porque pueden detectar anomalías en los patrones de todo el campo visual en vez de solo patrones en el centro del campo visual. ¿Me siguen? hemos desarrollado toda una serie de herramientas para medir estas vías de aprendizaje. Si tuviera más tiempo hablaría de ellas, pero creo que ahora debo acabar para las preguntas. Lo más importante es que hay distintas personas, las distintas personas aprenden a través de distintas vías y que los ejemplos que tenemos son las vías de aprendizaje de la lectura y las vías de aprendizaje de la dislexia. Y parte, una parte consiste en centrarse en esta manera de estudiar la actividad cerebral en términos de patrones en lugar de ubicaciones. No es que el lenguaje esté aquí, el lenguaje está en todo el cerebro, está organizado de maneras complejas en distintas zonas del cerebro, con lo cual el cerebro son redes que se organizan y empezamos centrándonos en las diferencias para poder detectar las diferencias en lugar de asumir que todo el mundo se desarrolla siguiendo la misma vía. Las huellas se van. En se van. Gracias.